saludos amigos en este tutorial les voy a mostrar una manera que he encontrado para editar las imágenes que se van a usar en FICAT vía el banco de trabajo image para usarla por ejemplo con el banco de trabajo curvas entonces lo que vamos a hacer es editarla de tal manera que sea muy cómodo incorporarla a nuestro documento y en este caso la voy a estar usando ginta pero primero voy a mostrarles el efecto que yo creo que debería ser la forma de que queden las imágenes una vez que se ponen al documento para este tutorial voy a usar una imagen que descargue de una página aquí dice que esto es el que es la colección de patrones más gratis más grandes que hay en la internet gratis entonces yo entiendo que no estoy cometiendo aquí ninguna falta espero que así sea pues entonces estas son las proyecciones ortográficas en este caso es de un mercedes benz el modelo debe estar por ahí pero con eso no es lo importante lo importante es que si quisiéramos hacerle a esta carrocería diseñar esta carrocería usando FICAT y el banco de trabajo curvas entonces tenemos que colocarla de una manera particular de manera que se pueda optimizar el trabajo entonces yo lo que hice con Jim recorte aquí las vistas pero además le hice otra cosa que se lo voy a mostrar en un próximo vídeo en esta parte lo que les voy a mostrar es cómo quedó entonces vamos a ver ok fíjense aquí yo creé un rectángulo con un sketch dentro de un cuerpo y luego lo destruí y entonces esto lo estoy haciendo para ver esta extrusión desde varios puntos de vista por ejemplo aquí está en la parte isométrica y aquí lo vemos vamos a colocarle aquí fíjense que aquí se ven los sistemas el sistema de coordenadas como están los ejes le voy a colocar aquí el eje también el eje no los ejes aquí están x y z vamos a mostrarlo y cómo está las y casi no se ve está pero ya está x y z y entonces fíjense lo que sucede acá este yo le he colocado a propósito los nombres aquí tope derecho frente para ver cómo se ve por ejemplo aquí como le digo ya es de isométrico si dejamos allí dice frente y fíjense lo que quieras que vean el plano que explicar aunque mucha gente ya debe saber esto pero si le digo aquí frente entonces está justo en el plano xz está bien si lo quiero ver desde arriba desde el tope entonces estoy viendo algo que está paralelo al plano x y y esta parte que dice derecho bueno es el plano x z y z está bien entonces qué quiero yo yo lo que quiero es colocar las imágenes las secciones de las imágenes de tal manera que pueda después hacer croquis para luego usarlo en el banco de trabajo curvas por ejemplo que sea así entonces qué voy a hacer yo aquí la imagen que corresponda a la parte superior al tope no la voy a colocar en el tope sino la voy a colocar aquí en este plano en el plano xz porque así porque así puedo tener puedo ver en la imagen pero además puedo hacer el dibujo por ejemplo en la parte de arriba la parte derecha si la voy a dejar aquí en la derecha y el frente en lugar de colocarlo aquí en esta parte como fíjense yo lo voy a colocar aquí frente entonces se supone que yo voy a hacer mi croquis en esta parte pero esto no estaría acá lo que querría entonces colocar la imagen que corresponde al frente en la parte de acá atrás está bien lo que sería atrás y si la veo aquí en esta parte que dice trasero aquí atrás entonces me quedaría esta parte aquí entonces hay esta parte aquí que me quedaría para diseñar la parte del plano trasero del coche lo realmente lo estaría dibujando aquí pero la vería de este lado vamos a ver cómo es esto esto sería la vista creo que le llaman de planta para que tenga el plano que hiciera y la parte delantera del carro está por acá y fíjense cómo está orientado a esto lo que le llaman frente clica está con la parte delantera del carro del frente hacia acá si ahora le colocó por ejemplo la parte derecha fíjense que yo voy a hacer como esto tiene esta simetría y si uno quiere hacer este este automóvil entonces uno hace la parte digamos por ejemplo la parte derecha y la otra la completa haciéndolo una reflexión entonces si vamos a ver por ejemplo desde acá y voy a ver ahora la parte derecha vamos a colocarla así no así entonces ahí vamos a tener fíjense que está la parte que sería del tope yo dibujaría en la parte de arriba pero la veo veo esto si dibujaría arriba y área arriba de real croquis donde está donde estaría cerca del pecho por acá pero permitiría la forma de realizarla así me permitiría ver las líneas que tengo que me importa pues entonces tengo por acá y por acá y fíjense que bueno ahí tenemos las dos partes pero no solamente eso yo les decía que la parte del frente si no la voy a colocar en el frente sino en la parte trasera para que bueno fíjense yo coloco así y entonces voy a colocarla aquí donde dice frente y entonces yo estaría dibujando acá y la imagen no me no me impediría hacer mi dibujo porque está ahí atrás está bien entonces yo dibujaría en este plano justamente en el plano xz pero y viendo la imagen que está paralela al plano xz pero alejada está bien cuando me toque dibujar la parte de atrás del automóvil por ejemplo vamos a ocultar esto yo voy aquí trasero aquí atrás para la parte de atrás y coloco aquí esto y esto sería la parte de atrás está bien entonces con esto otra vez fíjense dónde está esto esto está en el plano xz en el plano xz y yo dibujaría la parte de atrás la dibujaría en un plano paralelo a ese a ese plano xz pero que esté cortando por acá no entonces eso sería la manera en que a mí me parece que debería hacerse esta disposición de de imágenes ok ahora lo que sí es que cuando estamos trabajando con esto uno puede empezar a subir a bajar las imágenes pero mi conclusión es que eso no es práctico es más práctico vamos a decir preprocesar pre editar las imágenes primero de tal manera que cuando uno las incorpore simplemente ya quedan 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 como nos quiere y fíjense que aquí está por ejemplo si nos fijamos lo que corresponde a la a la a la rueda están en la base en lo que sería la parte más baja del diseño y así pues esto también estaría todo estaría tal cual ok lo único que para lograr esto, así como lo tenemos, tenemos que hacerle la edición previa a las imágenes, bueno esto es todo lo que les tengo por ahora, en el próximo video les voy a decir como hice esto, está bien entonces de todas maneras intenten pensar como sería la la forma en que ustedes lograrían esto, si les parece es un ejercicio porque le estoy proponiendo aunque pronto les voy a dar la respuesta entonces como siempre, si les ha gustado este video, los invito a que se suscriban al canal a que le den a la campanita para que Youtube les avise a que compartan y también a que le den por pulgar arriba, entonces eso es todo, saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego chau